Me encanta más allá del chiste y todo, cuando uno tiene hijas, este amor de tu viejo, independientemente de todo, verte bailar acá, esa emoción, va más allá de todo, cualquier broma y todo y me encanta, me encanta, apenas lo vi, sentí su sensibilidad en todo momento de venir acá a verte y me encanta lo mismo que acabas de sentir vos después de terminar de bailar acá y estar con él acá. Y sé lo importante que es el que te esté apoyando ahí. Sí, o sea, no puedo hablar mucho porque voy a llorar, pero dentro de poco sí cumple el coño en que falleció mi mamá y esto se lo vi cada vez ya. ¡Gracias! ¡Vamos, Neru! Te iba a preguntar, antes menos mal que no lo pregunté, pero digo, y mamá, iba a preguntar yo y la verdad que, bueno, me acabo de encontrar con esta noticia. Está acá, está acá, sí, sí, totalmente, totalmente. No sabía esto que físicamente, hoy no estaba acá y no sabía que habían tenido la pérdida física desde hace 5 años, así que bueno. Sí, aprovecho para decir, mi mamá falleció de cáncer este mes, es octubre, rosa, y estaría bueno concientizar más, perdón, estoy nerviosa, concientizar más sobre esto, hacer exámenes, todo, porque si se detecta a tiempo se puede curar. Totalmente, totalmente. Bueno.